Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática UNETI Ya arrancó la ruta Petro en toda Venezuela. La Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática está recorriendo el país entero con su equipo liderado por el rector, ingeniero Carlos Berbesí, y el vicerector académico, ingeniero Daniel Peña, además del equipo del Comité UNETI-Petro. ¿Qué es la ruta Petro? ¿Qué es? La UNETI está uniendo esfuerzos en todas las regiones con las alcaldías, gobernaciones e instituciones universitarias para llevar a toda la población la formación en criptoeconomía y el sistema Petro. La ruta Petro garantiza la multiplicación de la información y que el pueblo venezolano conozca más sobre la moneda soberana, el Petro. Ya llegó la ruta Petro de la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática UNETI, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campana y recibe las actualizaciones del mismo UNETI Educativo. Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática UNETI Educar Haciendo en Vanguardia Educativa.